Gracias, presidente. Este grupo va a fijar posición manifestando ya de antemano que vamos a votar a favor de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida en relación al impulso de la legislación relacionada con el suicidio asistido y la eutanasia. Porque efectivamente, tal y como acaba de manifestar el portavoz del Partido Popular, es cierto que entendemos que no existe un consenso todavía absolutamente unánime en relación a este tema, pero sí entendemos que empieza a ser una cuestión que requiere de un análisis, de un estudio, de una deliberación sosegada. Porque, además, queremos creer que es una cuestión en la que no basta con que exista un consenso científico, tal y como aludía el portavoz de Podemos. Precisamos, sobre todo, entendemos, un entente social. Nuestro grupo parlamentario se ha caracterizado siempre por no temerle a las libertades. En ese sentido, podemos, quizás desde aquí, mandar un mensaje tranquilizador al Partido Popular. Recuerden que ni siquiera la aprobación del divorcio o la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo provocó aquella debacle que ustedes esperaban de la concepción social y de la articulación familiar de esta España que hoy todos conocemos. De ese mismo modo, entendemos que en su día el reconocimiento de este derecho no provocará, si es que en algún momento llega a producirse, pues estas situaciones tan, podríamos decir, y permiten la expresión, esperpénticas como las que acaba de poner de manifiesto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Miren, es posible que nos encontremos en una de esas situaciones en las que la realidad social ya empieza a superar el estado legislativo de la situación. Creemos que en los últimos años la sociedad española ha experimentado un avance muy importante en relación a la concepción de lo que debe ser una muerte digna. La mayor parte de esta sociedad ha empezado a superar ya antiguas concepciones de la muerte basadas en prejuicios oscuros, en criterios morales que siempre eran externos a las propias personas, que siempre situaban algo supersticioso relacionado con la muerte fuera del propio ente que la sufría. Podríamos decir que los ciudadanos se han hecho cargo de la gestión de su propia vida y al final entendemos que de lo que venimos aquí no es a hablar de la muerte sino de la vida y del punto final de este. Ya no existe ninguna duda acerca de quién es el titular de esa vida, de quién es el propietario de la misma, nadie más allá que el propio sujeto que la detenta. Y por tanto entendemos que el debate y la deliberación debe ser acerca del punto final de esa vida. El problema es que este espacio social que antes mencionaba, que puede existir ahora mismo entre lo que es la realidad social y el estado legislativo de la situación, es un espacio siempre preñado de riesgos para el ciudadano. Es un espacio inseguro jurídicamente, es un espacio inseguro también desde el punto de vista sanitario, y sabemos y nos consta que estos espacios de inseguridad nunca son adecuados para los derechos ni para las libertades. Por este motivo entendemos que puede ser el momento adecuado para que en el ámbito parlamentario competente se inicie un debate, una deliberación acerca de los límites de lo que debe ser una conducta punible. Ya el legislador en su día intuía que esta conducta de la que hoy estamos hablando no merecía el mismo reproche jurídico. De hecho, crea en relación con la misma un subtipo atenuado, el 143.4 artículo que puede estar ocurriendo. Actualmente tipifica una conducta que una parte de la sociedad empieza a considerar atípica desde el punto de vista penal. Insisto, no se trata de hablar sobre la muerte, sino sobre la vida, sobre el fin de esta. En esta comisión ya tuvimos la ocasión de posicionarnos en contra de la modificación realizado de modo no expreso por el Partido Popular y aprovechando la ley de protección de la infancia y de la adolescencia para modificar la ley de autonomía del paciente, sustrayendo a este paciente y a todo su ámbito familiar más cercano de la posibilidad de tomar decisiones cruciales en los últimos momentos de su vida y si éstas no habían sido previamente explicitadas en un testamento vital. También creemos desde el Grupo Parlamentario Socialista Asturiano que no se trata únicamente de mandar a otros ejercer sus propias competencias, sino incluso de que nosotros asumamos las propias. Y en este sentido, el Gobierno asturiano, el Gobierno socialista, se encuentra llevando a cabo actuaciones para dentro de, ahora sí, el ámbito competencial de esta comunidad autónoma, elaborar una ley de muerte digna que regule el conjunto de derechos inherentes a las personas que les deben de acompañar en el proceso final de su vida. Derechos de información asistencial y de toma de decisiones, en el sentido que entendemos, manifestaba la portada del Grupo Parlamentario Foro. Se trata también de regular con esta ley de muerte digna la forma de ejercicio de los mismos para el caso de aquellas personas que son o bien menores de edad o bien incapacitadas judicialmente o de hecho. Finalizamos, por tanto, se trata de abrir en sede parlamentaria un debate de interés general, ya que nada más general que la vida que a todos nos afecta, el final de esta y, por tanto, y más allá, la muerte. Nada más. Gracias. Gracias.